Bueno, hemos sido convocados por la Federación de Santa Fe porque hoy se hace efectivo el primer reconocimiento a aquellos hijos de veteranos de guerra que han fallecido que por una ley que hemos propiciado en la legislatura provincial que ha sido aprobada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados en la Cámara de Diputados, lamentablemente el pro voto en contra hablan de corazón, digo, deben tener corazón de piedra de no entender lo que significa reconocer a aquellos que entregaron la vida por la patria y nos parece importante, bueno, acompañarlos hay otras 24 carpetas que están pendientes, que están por salir estos días pero el reconocimiento eterno del pueblo de Santa Fe y del pueblo argentino a los que han dado su vida, a los que han dado todo porque nosotros recuperemos las Malvinas Protegen no solamente a los veteranos de Malvinas sino a sus familiares y a sus descendientes que son realmente de avanzada en la Argentina fueron una iniciativa las primeras de Hermes Viner y las últimas de Antonio Bonfati acompañadas por los legisladores de todos los partidos salvo el PRO, que lo dijo, lo destacó recién Rubén Rada la verdad que es llamativo que los legisladores del PRO no hayan acompañado una ley de estas características que es reparadora, que viene a saldar una vieja deuda que tenía el Estado argentino o que tenía la sociedad argentina en realidad con los veteranos de Malvinas y sus familiares bueno, nosotros nos seguimos acompañados siempre hace bastante tiempo por el gobierno de Santa Fe y sus legisladores hoy es una ley única en el país nosotros conformamos un grupo nacional vamos a tratar que todas las provincias la imiten cuando un veterano de guerra fallece el legado que le deja a su hijo es la continuidad de la pensión de guerra y para nosotros, más allá de una pensión de guerra es un mensaje de cariño hacia nosotros de comprensión de todo lo que hemos ocurrido es una parte de reparar moralmente nuestra historia gracias gracias